grabando me parece estupendo que me hayas enfocado ahi hoy os traigo basicamente un video informativo osea no va a ser nada trascendental en vuestra vida este video pero yo vengo aqui y cuento lo que tengo que contar lo que viene siendo un vlog, tengo las gafas de mierda yo creo que ya hola gente que tal como estais yo creo que estoy bien hoy vengo en un nuevo platon porque? pues porque os lo voy a contar ahora bueno primero que todo vengo acompañado de un café negro que me alegro mira que va a ser tan cuqui un chupino chupino de cafelino de negrino un sorbitino que quiera el mobris ahora voy a poner silencio anforta 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 este bote me mata vengo un sorbitino aqui con el chupino este de café negrino uy que bonito yo creo que tengo que poner algo mas de iluminacion esa parte de atras del armario esta muy oscura estaran allí metidos todos los que me quieren sacar de el este base no es un invento porque aqui yo me raciono mejor el café que no me echo unos pedazos tancados luego que para que? que no faltara video donde tome tambien unos buenos tancados de café que ha pasado que ha sucedido porque estoy grabando aqui en mi cuarto que ademas este era el plató que tenia al principio de los canales de hecho hubo un video que grabé la parte de alla y se veia la parte donde estoy grabando ahora mismo pero no voy a enseñar mi habitacion porque esta parte de aqui esta un poco decente la otra ya bueno pues habria que hacer cosas el pasturejo resulta que voy a cambiar ahora un poquito el platon de gravasao porque? porque son hijas de España y nietas de Portugal no aqui no viene a cuento eso porque estaba totalmente lleno de caja pero una cosa os voy a decir amortiguaban mucho el sonido y no habia eco ahora hay un monton de eco en esa habitacion porque no grabais? porque hay mucho eco al quitar las cajas ha dicho el eco un poquito estresante el ordenador sigue ahí arriba solo me traio los focos aqui se ha quedado desangelaito ahora mismo estaria diciendo que si me vergüenza este marion me ha quitado la luz con la que yo veia no tenia que contarlo en este canal mira os voy a dejar el video que subi es aqui no es aqui no sale aqui a ver yo cuando estoy grabando digo en esta esquina de aqui os dejo anda esto esta reflejao espérate porque estoy teniendo un apuntamiento a NUR osea mi cabeza va a implosionar ahora mismo se supone que como me veo en la pantalla es como va a salir en el video final entonces en esta esquina de aqui tiene que salir una etiqueta espero que salga en esta esquina de aqui yo creo que no yo cuando grabo videos en la otra habitacion me tengo que echar para aqui y digo en esta esquina de aqui por algun lado aparecerá ese video que grabé para la red ayer donde hablaba de meltdownspectra que no queria tratar el tema tecnologico aqui en este canal pero bueno al hilo de ya que he comentado lo del ordenador que le he instalado un parche que me ha llegado de intel esta funcionando igual que siempre yo estaba con el temor digo alguna exploteoda lo que me querais decir de intel y demas vais a ese video me dejais ahi un comentario y ya lo veo ya y aqui no me dejais comentarios de intel ni nada eh pues eso que he hecho limpia en el cuarto donde grabo y ahora me tengo que agenciar de una estantería que voy a colocar ahi unas cosas he pensado una cosa que puede quedar bastante interesante y podre hacer un room tour eso que tanto me pediais tambien he estado viendo si cambiaria la posicion desde donde grabo y creo que no me gusta la posicion desde donde grabo que aparece a ver si soy capaz si me guio por esta pantalla porque como estoy aqui como perdido la puerta apareceria aqui y aqui los banderines no se yo creo que estoy atinando porque esta pantalla esta como al revés yo creo que no me gusta ser plano y puede que haya novedades o no no lo se lo que si que se es que la pared se tiene que ver un poquito mas blanca porque vamos a pintarla pues eso que durante unos dias estaré grabando desde esta misma posicion me encuentro un poco raro eh con la camara refle micrófono arriba y todo hoy me ha llegado una pieza que va a conectar a la camara refle y al micrófono bueno a la grabadora que me compre en su dia la h1 la zoom h1 y la valio estupendamente eh me costo un euro un euro y pico y me iba a tardar pues como 20 dias o si yo ya me había olvidado y esta mañana me ha llegado pues muy bien la recibido con los brazos abiertos me ha dicho la cartera que ha venido pues le estoy intentando meter por aqui por el buzo y no cabe por una esquinina no cabe normal si es que le vienen piezas de pa y lejos a silvestras y no cabe por los buzones del reino de españa mira me estoy dando cuenta de que no he quitado allí eso es un adorno de navidad y lo he dicho digo antes de grabar el vídeo lo tengo que quitar pues se me ha olvidado eso es un árbol un árbol de navidad una pegatina ufff que pena ya la quito sandal y jersey moda en mi hogar este arbolito de navidad ya esta ya lo he quitado ya esto ya lo guardo para el año que viene que lo he dicho voy a estar grabando durante unos dias mmmm desde aqui desde esta posicion y ya esta esto es un vídeo informativo sin más si os ha gustado le podéis dar a me gusta bueno todas esas cosas que se piden al final de los vídeos yo me despido por hoy hasta el próximo vídeo si estáis viendo esto es porque la batería ha durado un poquito más os quería contar lo de la colcha esta que me compré es una colcha de esta que me la compré en el mercado de borrellito la compré un jueves porque el jueves es el día del mercado en mi pueblo tenía ganas de una colcha de esta y que paso ese día pues mira salí a la hora del café y como estaba el mercado yo salgo algo lismeo también del mercado me compré la colcha como yo le digo una colcha pero que es una una manta esta así de borrellito venga sonada ahí y que pasa que pasa todo el mundo alborotaba encima un día de mercado pero que esta pasando que va happening here y que había habido un robo un robo en el banco un guitarro de perra que es lo que ha hecho ahora por lo visto era un simulacro pues nos alborotaron a todos los que estábamos en el mercado yo bueno por lo menos me compré la colcha pues ya esta eso era lo que quería contar ya se puede acabar el vídeo se puede acabar la batería te puedes apagar ya si quieres que ya termina y como sigue todavía parpadeando mira os voy a contar otra cosa tengo este juego de aquí que tengo que hacer un unboxing del mismo porque todavía esta selladito y todo me lo compré hace muchos tiempos seguro que hay dos personas ya que están diciendo ¿todavía estas así Mario? ¿todavía estas así? pues si todavía estoy así y hacer unboxing este aquí en el canal rovito final